Yo quiero empezar, mi querido amigo, mi querido primo, porque no eres amigo mío, eres mi primo, eres mi familia. Siempre te digo amigo, güey. Compa. Compa, mi querido compa, con una película, güey, de Kevin Smith. Lo conocemos todos como Silent Bob, y si no, corran a googlear a ver quién es Silent Bob. Este güey dirigió una película en el 2014 que está bien pinche rara y enferma, güey. Te quiero preguntar algo, si te pudieras transformar en un animal, ¿en qué serías, güey? Madres, güey. ¿A qué te transformarías, Madres? Es que buena pregunta, güey. Yo creo que me transformaría en López Obrador. ¡Hala! No es cierto, un saludo para nuestro presidente. Este, no, güey, yo creo que me transformaría en un pinche lobo, güey. ¿En un lobo? Me maman los lobos, güey. Está con mal los lobos, güey. Sí, a mí también me gustan. Muy buenas camionetas, güey. Algo domesticables, algunos, güey. Algunos, sí. Algunos, pero... Otros no. La mayoría no. No. Yo en un águila, fíjate. ¿En un águila? Me maman las águilas, güey. ¿Cómo le hacen los águilas? Ah, ah, ah. No, no sé, güey. Ese es un cumbia king, güey. Ese es A.B., güey, Quintanilla. Pues fíjate, no, no. Dicen que me parezco A.B. Quintanilla en la serie de Selena, güey. Al actor. ¿Ah, sí? Aquí le estoy dejando una foto, güey. Con una referencia. A.B. A.B. Oye, bueno, esta película, güey, no por voluntad propia el personaje, o sea, transforma un animal, lo transforman. Esta película se llama Tusk, del 2014. Fíjate, esta película, güey, tiene a Justin Long como protagonista. ¿Te acuerdas de Justin Long? Claro, güey, el Decepted, güey. Claro, güey, claro. Pero ese güey es de los actores, de los que estábamos hablando el otro día, que actores de los mil que desaparecieron, güey. Sí, que salía en el comercial de creo que ama, soy una Mac y soy un Apple, no me acuerdo, güey. Comercial de Mac. Una mamá de eso, güey. En esta película se parece mucho a Anthony Kiddies de los Rejo Chili Peppers, güey. Es que se parece. Sí. Entonces, se trata de que este güey es un podcastero, que se llama Wallace, y viaja a Canadá a entrevistar a un ex marino. Y este ex marino, güey, tiene un pedo súper cabrón, el cual lo hace pasar por cosas bien culeras y aterradoras, güey. Porque la idea principal de esta pinche película rara, güey, es que el ex marino convierte a Wallace, al protagonista, en una puta morsa. A la... ¿Cómo por? Porque el ex marino, güey, estaba tan pinche extasiado de una vez que se quedó un náufrago y una morsa lo salvó. Ajá. Pero este güey, pues, se tuvo que comer a la morsa, güey, para sobrevivir. Y 15 minutos después lo rescataron. Entonces, siente tanta la culpa y el remordimiento, güey, de haberse comido a la morsa que lo salvó, que odia a los seres humanos. Y entonces decidió convertir a Justin Long, o sea, a Wallace, en una puta morsa, güey. Por eso tiene el bigotito que Justin Long en la película. Yo creo que va a ser como un hint, güey. Un hint. Pero, este, sí, pues, está bien bizarro este pedo, güey. Ah, bueno, antes de que me digan que estoy usando mal la palabra bizarro, sepan que aquí bizarro en el norte significa enfermo cuando realmente es original el significado. Es valiente. Pero nada, para que estén entendiendo. No estén chingando. Es que en el sentido anglosajón, valiente. Sí. En el sentido coloquial es... Es enfermo. Enfermo, raro. No sé. Entonces, si nos escapa más de tres bizarros, no nos juzguen. Yes, sir. Entonces, güey, hay una escena bien bizarra donde los dos se agarran gritando, güey. Así de... Ah, ah, ah. ¿Y cuánto dura la escena? ¿Cinco minutos? No me acuerdo. No, no dura tanto, güey. Pero sí es de que... Ah, ah. Y esa es toda la escena, güey. Pero sí se ve bien raro todo el proceso que se vive en donde este güey poco a poco lo van convirtiendo en morsa. O sea, el vato le da algo, una bebida, güey. El ex marino a Wallace. Y el Wallace se desmaya y se despierta y ya no tiene una pierna. Ajá. Y luego poco a poco lo va transformando así en pinches mamadas, güey. En una morsita, ¿no? Y al final... Si no le hacen, no hacen las focas, güey. No sé cómo verganle a una morsa. Como le obedece a la morsa. Un saludo a Johnny Byrne, que en paz descanse. Beso hasta el cielo. Y también dato curioso, sale Johnny Depp en esta película, güey. ¿De qué? De Jack Sparrow. Sale de un detective. Y el detective, ¿no? Oh, wow. Shoot. I'm gonna investigate this and that and... You'll be fool. By Jack Sparrow. Y pues sí, güey. Esta película tienen que verla, la verdad. Si no tienen absolutamente nada que ver y tienen ganas de ver algo bien bizarro y bien locochón, Dusk es para ustedes. Dusk. Así es, amigo. Muy bueno. Qué bueno. Bueno, la voy a ver. La voy a ver. No la he visto, en realidad. Hay que verla, güey. Sí, es que hay muchas películas que no he visto, güey. Digo, salen como 300 al día, ¿no? Pero por eso no he tenido chance de verlas, discúlpenme. Y no manches Fría 3 también. Y no manches Fría 3. Ah, güey. Va a salir Sexo, Pudro y Lágrimas 2, güey. Ah, sí estaba viendo, güey. Fíjate que ahora que estuve en cuarentena vi Sexo, Pudro y Lágrimas, güey. Es muy buena, güey. Es buenísima película, güey. Ahí me mamba esa película, güey. Es muy buena. Empieza algo tóxica, pero el final... Sí, sí, es irilo, güey. Sí. Ah, güey. Sí. Qué triste, güey. Qué chido que se van reuniendo ahora el el elenco como, ¿qué? ¿20 años después, 30? ¿20? Es como 25 años, güey. Qué chingón, güey. Me embola. La neta, me embola la canción, güey. Menos de Meme Chir, porque Meme Chir se muere el final. Ups. Ups, sí. Vale, verga, véanla. ¿Qué otra película tú traes, papi? Hay una película que no es hablando de sociedad, güey, o hablando de cultura, así, de que ya sabes, güey, que los ricos tienen todo tipo de enfermedades mentales, ¿no? Porque ya hicieron todo, güey. Claro, güey. Pero eso lo veremos más tarde, güey. Yo voy a hablar de una película de extraterrestres, güey, que tuvo uno de los mejores tipos de efectos especiales en su tiempo, güey. Ah, sí. Estoy hablando de The Thing, de John Carpenter. Ah, qué buena película, güey. Esa es una película de culto chingona, güey. Sí, es una muy buena película de culto, güey. Sí. Sí es de John Carpenter, ¿verdad? Oigan, es que aquí, la neta, tenemos tantos nombres, tanta información que no, mami. Estoy crudo, güey. Estuve como un mes, güey, tomando, así que no me juzguen, güey. Hagan su programa, güey, si quieren opinar, güey. Este, esta película, güey, está bien verga, güey, porque tiene los efectos, es que son efectos, ¿cómo se dice? Cuando no son digitales, güey. Eh, pues, eran animatrónicos, muchos eran. Ajá, animatrónicos. En esencia, efectos en esencia. En efectos en esencia, sí, güey. Prácticos, güey, sí. Practical effects, güey. Esos efectos, güey, están bien pasados de lanza, güey, porque se ve como el vato, güey, se le abre así todo el pinche pecho. Y sale un chingo de sangre, güey, y chingo de mamadas, güey. Sí, me acuerdo de esa película. Y luego, ¿cómo se le está pegando así la cara, güey, en el suelo, güey? Y se queda así, se les pega. Y se ve como sienten el dolor, güey. Sí. Entonces, esa película, güey, está súper mamona, güey, para ese pedo. Y en ese tiempo, pues, sí causó un chingo de revuelo, güey. Claro. De que no mames, este pedo, digo, obviamente muchas personas han de haber pensado, güey, esto es real, güey, no mames. Es que la verdad, sí, los efectos prácticos de esa película están de 10, güey. Sí, muy hardcore, güey, para su tiempo, güey. Están muy cabrones. Sí, están muy mamones, güey. No, que ahorita puro pinche CGI a lo pendejo, güey. Sí, de hecho, sacaron el remake, güey, de The Thing hace como 10 años, güey, no me acuerdo cuándo. Y usaron efectos prácticos también para rendir homenaje a la primera película, güey. Sí, güey. Y los efectos también están de no mames, güey. Sí, güey. La primera es con Kurt Russell, ¿no? La primera es con Kurt Russell. La segunda es con Mary Elizabeth Winstead. Ah, ya, sí. Me cae muy bien esa morra. Sí. Es mi favorito, se veía. Mi amor platónico. Sí, es muy guapa. La pueden ver en Scott Pilgrim y en la avenida Cloverfield 10. Anda con Obi-Wan Kenobi, ¿sabias? Con este... Con Ivo McGregor. No mames, neta. Va a tener un hijo, güey. ¡Oh, lul! Según yo hubiera desaparecido totalmente la escena a esa morra, güey, porque ya no supe qué pedo. No, pues está embarazada, güey. Está cuidando... Está en maternidad. Está en maternidad, sí. Grande Obi-Wan Kenobi. Grande Obi-Wan Kenobi y grande esta pinche película de culto que, la verdad, si no la han visto, no se pasen de verga. The Thing. Gran película. Yo quiero hablar de otra, güey. Esta película, sí. Fíjate que esta fue la primera película enferma que vi en mi... Cuando estaba estudiando, güey, en mi carrera de comunicación. Que, por cierto, sacaron hoy un video que está bien pinche igual de enfermo y bizarro. Te voy a dejar un cachito del video. Es mi orgullo ser de comunicación. Volver a vernos es vital y emocionante. ¿Qué pedo, güey? Esto es un mega... Es un video rico en cringe, güey. Sí. Cuando me lo pasaste dije... O sea, yo no sabía, güey. Bueno, o sea, iba a ser una opinión así de que dices... Ok, voy a pensar lo que voy a decir, güey. Porque no sabía, güey, si estás muy casado con tu facultad, güey. No, güey. Y te iba a decir, güey, está en la verga este video y me vas a decir... Güey, güey, no mames, güey. Me mames, güey. No, güey. No, pero te dije la verdad. El chile me dio un chingo de cringe. Sí, güey. Pues yo te dije, me da mucha pena haber salido de ahí con esas mamadas, güey. Pero saludos a la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Salud. Gracias por los mejores años de mi vida. ¿Sí lo disfrutaste? Sí, güey. Sí, güey. O sea, no me acuerdo de todo lo que estudié, la neta, güey. Pero sí me la pasé muy bien. Yo no me acuerdo de nada tampoco. De hecho, no lo he practicado. De hecho, es raro que alguien... O sea, menos que seas contador o arquitecto que te acuerdas de algo que estudiaste, ¿no? Sí, o sea, de arquitecto probablemente sí, güey. Te tienes que acordar si no se te cae la obra, güey. Si no, demanda penal. Es que sí, güey. O sea, de ahí no aprendes en la calle, güey. Literal, güey. Tienes que aprender desde... Desde debajo de la calle. Sí, güey. Así que se me olvidó el pinche cimiento, güey. Ya valió verga, compa. Vámonos. Verga, el colado, güey. Verga, el colado, güey. Ey, el arqui, güey. El arqui no va a ser en su caminata así blanca, güey, con caja, güey. Bien lejos, güey. El edificio cayéndose. Sí, güey. Ay, güey. Ay. 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 Ay.